A partir del miércoles 5 de abril, el Pico y Placa en Villavicencio tendrá tres cambios dentro de su polígono. El primero de ellos será sobre la avenida 40. Vamos a abrir la avenida 40 entre Villacentro y la intersección del Maizarro. Pero recuerden que solamente es para transitar. Usted lo único que puede hacer por esa vía es seguir derecho. No puede girar ni a la izquierda ni a la derecha, solamente de conexión. Adicionalmente a este cambio, para aquellos que llevan niños al Colegio Espíritu Santo, podrán llegar hasta la entrada y girar luego a la izquierda para retornar por el barrio o el buque. Asimismo, para poder llegar al Colegio Inén bajando por la vía hacia Puerto López, dobla a la derecha en la llamada Calle de los Mariachis. En la primera esquina dobla a la izquierda, baja y nuevamente a la izquierda para cruzar el semáforo y la doble calzada y bajar hacia la institución educativa.